¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight Ya sé que tengo abierta la masacre de Texas por detrás Me gusta el sonidito de fondo que tiene el juego, la verdad Pero porque estaba echando partidas y porque quería hacer justamente el vídeo de Death by Daylight en este punto, ¿vale? O sea, ignorad lo que viene siendo el juego que ahora os voy a poner de fondo las cosas de las que tenemos que hablar Muchísimas gracias por todo el apoyo en Instant Gaming No os voy a dar más la tabarra porque habéis cumplido con vuestra parte Lo único que deciros es que si queréis comprar algo en Procis, ya sabéis que me ayudáis muchísimo Tenéis el código TACOFS, podéis comprar ropa deportiva, de hecho me tengo que comprar calzoncillos Hay XL para mi tremendo culamen, podéis comprar de lo que queráis Literal, helados, es que hay de todo, o sea, no es simplemente suplementación Y por supuesto, yo lo que más utilizo viene siendo creatina, magnesio y colágeno, ¿vale? Son los tres suplementos clave que utilizo por si alguien quiere saber e indagar un poquito más Esos son los que yo llevo metidos en el cuerpecito, ¿eh? Por eso soy tan guapo, sexy y joven, aunque tenga 40 años No es mentira, tengo 29 Vale, vamos a hablar del tema un poquito de Death by Daylight De las últimas noticias que nos han mencionado En sí no es que haya habido mucho realmente, ¿vale? Porque tampoco DVD se ha hecho partícipe de ello No nos han puesto nada por Twitter, yo me esperaba que hoy diesen algo de información Así que bueno, mañana será el día en el que hablaremos más de Alien Donde subiré más vídeos en relación a Alien Ya que, bueno, veremos las skins Veremos un poquito pues todo el tema del mapa Echaremos alguna partida y daré mi opinión personal De cómo hayan salido las cosas y lo que sienta jugando contra Alien Y jugando a Death by Daylight, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de estas cosas Lo primero, parece ser que han cambiado un bug Que yo no sabía ni que existía de Arponero, ¿vale? Donde los supervivientes producen un grito de dolor Cuando son hiteados por el arpón de Arponero Yo esto no sé en qué momento dejó de funcionar Sinceramente, yo ni me acuerdo de esto Pero bueno, también es cierto que hay bugs Que llevan muchísimo tiempo sin estar bien hechos O personajes, mejor dicho Que no han sido corregidos nunca Como por ejemplo los mellizos Y bueno, pues están ahí a medio fuelle En este caso parece ser que han arreglado por fin a Arponero ¿Vale? Ahora cuando pilla ahí a la Ripley Le pega una hostia Y hace una animación de grito Como podemos ver, pues ahí se enciende, ¿no? Lo de la mecánica esta No sé, yo la verdad que no tenía ni puñetera idea De que hacía un grito de este ¿No? O sea, una mecánica de grito Porque no es el grito normal, ¿no? Sino un grito de estos de dolor Como terror contagioso o cosas así, ¿sabes? En donde, pues, oye, pues se produce ese grito Y mira, pues te echa una mano Porque así lo puedes mezclar con la mecánica esta La de la mecánica Y bueno, realmente esto funciona cuando están reparando motores Pero bueno, simplemente para que lo viésemos que funciona ahora Bueno, detalles, ¿no? Detalles, detalles Me pasaron este vídeo Esto me imagino que es antiguo Pero no sé, me sorprendió bastante, ¿no? Porque de repente Vemos ahí un buba Esto seguro que es por Un poco la masacre de Texas Aquí vemos otro buba Una Fembin contra dos bubas Esto está bien, ¿no? Un nuevo modo de juego en el juego La verdad que siempre está guay, ¿no? Que metan ahí Un uno versus Dos killers O incluso tres killers, ¿no? Mira, ahí tenemos al tercer buba ¿Te imaginas una partida así? Hombre, las partidas la verdad que serían bastante rápidas Pero... No sé Sería un poco apocalíptico No sé Bastante raro, no sé Me lo pasaron y me hizo gracia Y quería enseñaroslo Vale, también el cambio del gancho O sea, el cambio del cuelgue ¿Ok? Parece ser que solamente funciona con los supervivientes femeninos O sea, algo que yo estuve Que hemos estado pudiendo comprobar en la PTV de Alien Donde la cámara Se movía de una manera diferente, ¿no? Y creo que en la actualidad también pasa esto Si os dais cuenta Ahora hace una cinemática ahí en plan Bueno, bueno, bueno Director de película ¿Ok? Veis que se mueve así como la cámara un poco diferente En el segundo estado del superviviente femenino En el segundo estado del superviviente masculino Sigue siendo la misma animación costrosa esta Que hace así Paca, venga, hala Tomar por culo, ¿no? Es como que le han añadido un poquito más de Dramatismo, ¿no? A la escena Ya no he hecho el movimiento ese de cámara Bueno, no sé Al final son curiosidades y cositas que nos ponen por ahí Pero vamos, sin más Por otra parte me apareció esto Que esto es de hace mucho tiempo, ¿vale? También, pero me salió No sé El streamer este famoso, ¿no? El enseñapinga Y me hace gracia porque está jugando aquí al DVD ¿Vale? Está echándose las partidas Según empieza en el... En la primera partida Según entra Lo primero que hace es buscar ¿Dónde cojones está la configuración de brillo? ¿Vale? Esto es algo que nosotros llevamos hablando ya mucho tiempo Todos los juegos de terror tienen una barra de brillo Pero DVD no sé por qué no Estoy esperando el día en el que pongan una puñetera barra de brillo Para poder desinstalar el GeForce Experience de los huevos Sinceramente Mira, vamos a escucharle ¿Veis? Ahí está hablando sobre el brillo, ¿no? ¿Dónde está la configuración del brillo? ¿Hay alguna forma de activar el brillo? Dice, no hay nada Y a día de hoy tampoco No te preocupes, ¿eh, macho? Mandingo a día de hoy sigue sin haber... Sí, eso De que no hay brillo, ¿no? En el juego Esto es algo que es un problemón, la verdad Porque a mí no me hace gracia, tío Meterme en el panel de control de envidia De subir el brillo de los huevos y tal Cuando realmente el juego tiene que proporcionarnos una barra de brillo Oye, el que quiera vivir en la inmersión oscura Que se lo ponga oscuro Y el que quiera vivir en la inmersión de color O sea, más clarita Pues que se lo ponga más clarito De hecho, me parece que la masacre de Texas Lo ha hecho muy, muy bien Porque podemos tener la barra del brillo al máximo Y no se ve como hiper brilloso En plan aquí color blanco, ¿no? Como si hubiésemos entrado, yo que sé En el mundo de Matrix ¿Sabes? Sino que, oye, pues se ve más brilloso Pero no afecta negativamente a lo que sería La experiencia del juego De que le dé más favores a un bando o al otro bando A eso es algo que yo me explico con el tema del brillo, ¿vale? Que sea un poquito más Que lo podamos configurar a nuestro gusto y punto Pero que tampoco lo vayas a poner el juego de color blanco Entonces, bueno, simplemente era por matizar un poquito Y por mostrarlo Ya que me hizo gracia ¿Qué es lo que va a pasar con Dead by Daylight? Y que es un poquito el estado en el que nos encontramos ahora mismo, ¿vale? Yo... Mierda Voy a quitar un momento la captura del juego Para que podáis ver esto Vale Yo, sinceramente, ahora mismo no me encuentro con muchas ganas de jugar a Dead by Daylight Os cuento mi experiencia Estos días he estado intentando jugar a DVD Para subir la grieta Y yo me metía en DVD Y aparte de que se me tiraba Más de tres minutos para buscar partidas de Survivor Cosa que no entendía Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Al final los killers están hasta los huevos Pues hay menos killers ¿Por qué? Porque se han ido a jugar a la masacre de Texas Perfecto, no pasa nada Pero, una vez que encontraba partida Era lo de siempre Que si el killer se queda facecampeando a un tío en el gancho con un 3-gen Que si no se mueve de ahí Que si me salen 20 whiskers Que si... O sea, es que estaba todo el tiempo igual Que si el otro tiraba del cable Que si el otro directamente se suicidaba en el gancho Y era como, tío Pero ¿por qué esta mierda no cambia nunca? Obviamente no va a cambiar nunca Porque DVD siempre va a seguir siendo esa misma mierda Me explico Para cambiar eso Los desarrolladores tienen que cambiar el juego ¿Vale? La gente está mal acostumbrada Y ya es lo que hay A nadie le gusta perder en ese juego Y todo el mundo trae hardea al máximo Y en cuanto tú me has tirado Porque ha pasado algo raro Pues yo me marcho de la partida Porque a mí me sale de la huevada, ¿no? En este caso he de decir que Bueno, pues yo puse esto en Twitter Simplemente para hablar un poquito con vosotros De... Soy el único al que cuando vuelve a jugar al DVD Para subir la grieta Le entra de presión De quedarse quieto reparando un motor Versus todo lo que te mueves En la masacre de Texas Porque, joder Es que me metí en el... Me metí en el mapa del pantano Contra una plaga, tío Yo estaba reparando el motor Y yo, madre mía Que puto aburrimiento, hermano Digo, después de estar jugando durante esta semana La masacre de Texas Que no paro de moverme Que estoy todo el tiempo haciendo objetivos Que si ahora estoy haciendo una cosa Que si ahora me voy para la otra Que si, yo qué sé Me han pillado mal y me han matado Termino la partida Y en tres segundos estoy en otra partida En otro lobby O sea, no sé Es como quien no para de estar frenético el juego Y en DVD es como todo súper pausado Que si tienes que reparar un motor Tienes que estar quieto Que si tienes que estar abriendo una puerta Tienes que estar quieto Que si quieres quitar un tótem Tienes que estar quieto Es como Vale, ¿y cuándo me muevo? Cuando estás en chase Pero cuando estés en chase Vas a tener que llevarte dos hostias ¿Vale? Que es lo típico Que luego ahí me jode más Porque la VPN El tema del lag El tema, ya sabéis Del abuso, ¿no? De conexión Sí que es muy perjudicial Aquí me da En la masacre de Texas Me da más igual Porque Como que te pueden pegar más hostias Y no pillate a Ana O súbete la corpulencia a 50 Y verás como eres un tanque de golpes Que al final no te van a matar fácil Pero Como que puedes estar más tiempo En la partida Y puedes reformular la partida Varias veces ¿No? Pero sin embargo Si te pega una hostia súper falsa Cuando tú ya has pasado la ventana A 3-4 metros Sí, te puede hacer gracia en el momento Pero no te hace tanta gracia Que te tiren de una forma Que no tiene ningún sentido ¿Me entiendes? Por lo tanto Era como Tío ¿Qué está pasando con DVD? Y aquí tenemos un poquito Pues el tema de los comentarios He entrado 3 veces A hacer las misiones del tomo Y literalmente he durado una partida Cada vez Me da una pereza DVD Con lo bien que me lo paso en Texas Yo no entro desde que salió Texas A mí no me entra depresión Porque desde que salió Texas No lo toco Quisiera que me pasara eso Ya me... ¿Cómo? Ya me la paso en el gancho Sí, bueno, igual, ¿no? La típica de que te dejan en el gancho Que también me pasó en una partida Y cerré el juego al TF4 Me dejan en el gancho No viene nadie No viene nadie Entro en fase 2 No viene nadie No viene nadie No viene nadie Digo, venga, pues nada Al TF4 me voy a la masacre Me eché dos partidas en la masacre Me lo pasé pipa y punto Creo que he jugado 5 o 6 partidas Y es más, no tengo ni hype por el DLC de Alien Y siendo fan de la saga Esto obviamente es algo malísimo Para la salida de Alien Para Dead by Daylight Y para el continuo futuro de este juego ¿Por qué? Porque, joder Es que Es lo que siempre os he estado diciendo Simplemente hacía falta abrir los ojos Para darnos cuenta del mal producto Que estábamos comprando ¿Vale? Que sí, que era un producto que comprábamos Pero porque no había otro en el mercado Era lo que había Es lo que tiene el monopolio ¿Vale? Si nada más está ese juego De tema de terror Y con licencias externas Que es lo que la gente quiere Coño, pues es lo que hay O lo compras o lo dejas No tenías otra cosa Otra opción Al final VHS está muerto Viernes 13 Bueno, tiene sus 300 personas Pero también está muerto Porque dentro de un año A finales de este año Cierran algo los servidores O no sé qué Y a finales del año que viene Lo cierran por completo el juego Lo quitan de Steam Y de todas las plataformas ¿Vale? Dicho por Gun Media Porque al final Ellos ya no se encargan del proyecto Ellos están ahora con la masacre Más contentos que la hostia O sea Al final no había nada Que estuviese por encima de DVD Ahora ya lo hay Ahora la masacre de Texas Ha sobrepasado A la idea de Death by Daylight ¿Qué es lo que tiene que hacer Death by Daylight? Bajo mi punto de vista Sinceramente Nos dijeron que en el aniversario Iban a contratar a dos empresas más Para hacer un juego PvE De Death by Daylight Déjate de putas mierdas Y ponte a hacer un Death by Daylight 2 Motor gráfico de última generación El Unreal Engine 5 Como tiene la masacre Ponte a trabajar realmente en las cosas Déjate de puto código de mierda Con bugs cada 2x3 O sea Para mí ya DVD Está viejo Está antiguo Y está muerto Literalmente Lo único que siempre lo ha mantenido con vida Es el hype por las licencias Es por lo único que yo voy a entrar Pero si yo mañana entro a jugar contra Alien Me pongo con Ripley Porque solamente me voy a comprar el DLC No me pienso comprar ni una skin Porque mi dinero ahora va para la masacre de Texas Que son los que me están haciendo disfrutar Y pasármelo bien Entonces Yo mañana cuando me compre el DLC Si me tocan partidas contra Cool Merchant Contra Whisker Y contra cosas así Yo cojo Le pego al TF4 Y me voy a jugar a la masacre de Texas O sea Paso de tener una mala experiencia de juego Porque a los desarrolladores Y a la empresa Le salga de los huevos Sinceramente Yo entro para disfrutar Como me pasa en la masacre Que he muerto He muerto Que he escapado He escapado Que nos hemos echado una risa con los chavales Nos hemos echado una risa con los chavales Pero no está ese puñetero Traijardeo máximo ¿No? De Yo tengo los huevos Y la tula más grande que la tuya Y yo te voy a reventar Porque soy el mejor Y me ponen un champiñón Que bufea al killer Y luego lo paga conmigo ¿No? Un Myers Un Oni O cosas así Es como Pero tío ¿Esto qué cojones es? De verdad O sea Se te quitan las ganas O sea Es que yo ahora mismo Me meto a DVD Me juego dos partidas Y Lo único que tengo ganas Es de salirme del juego O sea Pero literal Literal Y no es porque Le tenga odio o rabia Sino porque Joder Claro Visto lo visto Ahora con la masacre de Texas Es como Hostias Es que no me jodas Es que hasta en el streaming Se ve mejor Tío el juego Hasta en el streaming Lo ves con Toda la calidad Que tiene el puñetero juego La ambientación La emoción El disfrute Las risas La no presión ¿No? Que te ejerce también El simple hecho de que Oye pues tienes una partida Buena o mala Te vas a la siguiente Oye pues sigues disfrutando ¿No? Te sigues aprendiendo el mapa El RNG de los objetos Que si ahora me voy por un escape Pero no me dejan Me voy por el otro No me dejan Me vuelvo a ir por el otro No se Para mi es el El rey de los asimétricos Ahora mismo DVD Yo lo siento mucho Lo siento mucho Pero es que Nunca ha sido el juego Que nos merecíamos La idea si Pero el juego no Y ahora claro Va a venir Alien ¿Dónde está Dvd? Aquí Eh Si Mañana viene Alien Y mañana seguramente Tenga muchos espectadores Y es normal Porque al final es el hype El hype Por una licencia Recordemos que cuando salió School Merchant Cuando salió Caballero Cuando salieron estos últimos Que no eran de licencia La singularidad Las cifras no subieron una mierda Pero ni una mierda Literal Porque para eso estuve yo examinándolo Para eso hacía los vídeos diarios De DVD Y cuando salieron esos killers Que los espectadores Se mantuvieron prácticamente iguales Pero prácticamente Que tenía antes 50.000 Una cosa así De DVD ¿Vale? Entonces Claro Al haber visto algo nuevo Sobre todo Al haber visto la fuerza Es que no quiero enseñaros Los leaks Ni nada de lo que va a venir De la masacre de Texas Porque yo ya los he visto Pero si tú miras Las skins de Leland ¿Vale? Si miras las skins De Connie Miras la skin de Bubba Miras el mapa nuevo El killer nuevo Los moris Los nuevos moris Que todavía no han salido Que también ya están liqueados O sea Es como Tío Joder macho Es que van años luz A diferencia de Dead by Daylight Y lo que En lo que me siento feliz Y orgulloso Es de haber estado hablando De esto Durante muchos años Con vosotros Y decir Tío Si es que lo que estamos recibiendo No está a la altura De lo que nos merecemos Y aún así La gente me criticaba Y ahora A día de hoy Son los que se pasan ahí 800 horas Jugando a la masacre de Texas ¿Sabes? Mientras que yo era El que recibía ese hate ¿No? Y esas críticas Por decir la verdad Y es como Bueno Cada uno al final Que haga lo que quiera Con su vida Y me parece perfecto Pero tío Seamos realistas O sea No se puede decir Que DVD sea un buen juego Ni que esté bien montado Ni que esté bien balanceado Lo único que carrilea Ese juego Son las licencias Y de hecho Te propongo un ejercicio mental Quítale todas las licencias A Dead by Daylight ¿Vale? Ahora mismo Porque recuerda Que no son suyas Sin embargo La masacre de Texas Siempre va a tener A la masacre de Texas ¿Vale? DVD nunca va a tener Licencias que no son suyas Por siempre Me refiero ¿Vale? Alien se terminará yendo La masacre se terminará yendo O sea Son alquileres de licencias ¿Ok? Quítale ahora mismo Todas las licencias A Dead by Daylight ¿Cuánto tiempo le queda DVD? Una semana O sea Literal O sea Nadie jugaría Con el tema De los personajes Originales Y con un juego Que tirase solamente De personajes Originales Ahora Te hago El siguiente planteamiento En la masacre de Texas Mete personajes Originales La madre Danny A Peter Al primo de la madre Tío Esos personajes Molan ¿Por qué? Porque es una licencia Porque son personajes Que forman parte De ese mundo De esa licencia De la masacre de Texas Para todos los fans Del terror Para todos los fans De esa historia Mola cualquier cosa Que metan original Que luego meten Colaboraciones externas Como ya nos dijeron Los desarrolladores De que Oye Pues si el juego Va bien Durante los Primeros seis meses El primer año Y sale hacia adelante De una forma positiva Obviamente meterán Colaboraciones Externas Si Si de repente Empiezan a meter Colaboraciones externas Y a tratarlas Como realmente se merecen Esto Esto ya se Ya está Tío O sea DbD ahora mismo Por mucho que vaya a meter A Alien O vaya a meter a Jason O vaya a meter a su prima En Bragas Va a ser temporal Porque necesitan cambiar El MMR Necesitan cambiar Mecánicas del juego Necesitan cambiar Y balancear Un montón de cosas Replantear el futuro De este Hacia que camino Quieren ir O sea Necesitan hacer Un juego nuevo Realmente Por eso es por lo que digo De que DbD ahora mismo Está en la mierda Y no es que lo diga yo Es que lo dice todo el mundo O sea que En estas semanas Tenéis que haber dado cuenta Y si Mañana subirá De espectadores Obviamente ¿Por qué? Porque es Alien Si fuese La originalidad O la singularidad La originalidad O la La Skull Peter Mañana DbD Sigue siendo DbD O sea Un juego que no Que no entra a nadie A probar esos killers Porque son un coñazo ¿Sabes? Literal Y bueno Pues simplemente quería hablar De esto porque Obviamente No es que La masacre Tenga Cerca de 80.000 Espectadores Porque Oye Es la innovación Si la innovación Era los primeros días Ahora ya ha pasado una semana Gente Mañana es cierto Que se enfrentan Contra alguien Es otra licencia tocha Pero ya te digo ¿Cuánto durará eso? ¿Una semana llegará? Tú vas a meterte a DbD Y vas a estar sufriendo El tema del campeo Del estar ahí 90 segundos parado Reparando un motor Cuando puedes estar jugando A la masacre de Texas Y estar moviéndote Constantemente Subiendo tus personajes Haciendo tus builds Y cosas así ¿Sabes? Es un poco lo que Lo que quiero Al punto al que quiero llegar Yo igualmente ya te digo Yo mañana entraré Y haré mis vídeos correspondientes Como creador de contenido Del juego Pero Me alegro Que por fin La gente se ha dado cuenta Del nivel Y el puesto Que se merece Desby Daylight Es lo único que digo Y no lo digo Por el propio juego en sí Porque a mí el juego Me encanta Y ojalá pudiese Formar parte de la empresa Y poder cambiar cosas Dentro de la empresa Te lo digo de verdad Pero me alegro De que A los cuatro monos de feria Que han estado Carrileando el juego De esta forma tan mala Lo hayan seguido llevando Simplemente explotándolo Con la rueda esa Que le funcionaba Que se vayan a tomar por culo Que es justo Lo que necesita el juego Hacer una renovación De directores Y de gente Que está En la empresa En el momento En el que empiecen a trabajar Veremos Como el juego Vuelve a flote Hasta entonces Va a seguir siendo La misma mierda Pero con diferentes lazos Un besito super fuerte Os quiero